Dip de pollo y alcaparras con galletas Saltín Noel Maíz Ingredientes para 4 personas Galletas Saltín Noel Maíz 1 taza de mayonesa 2 cucharadas de queso crema 2 cebollas cabezonas pequeñas 2 dientes de ajo 300 gramos de pechuga de pollo sin hueso 3 cucharadas de perejil picadito 3 cucharadas de alcaparras picadas Sal y pimienta Cortar un ajo finamente En una sartén profunda, bien caliente y con un poco de aceite Llevar el ajo por un minuto y luego las cebollas Cuando las cebollas estén transparentes, llevar la pechuga de pollo Cubrir con el guiso por encima Dejar cocinar por unos 2 minutos cada lado de la pechuga Agregar bastante agua hasta cubrir la pechuga y agregar la sal Dejar cocinar hasta que el agua hierva Bajar el fuego y dejar de 20 a 25 minutos más hasta que la carne esté lista Para verificar el punto, hacer un corte en el centro de la pechuga de pollo Si los jugos salen de color claro o semi-transparente, el pollo está listo Si el centro está de color rojizo, se debe continuar a fuego bajo hasta que quede en punto Verificar cada 5 minutos Retirar el pollo y llevarlo a una tabla de corte Dejar enfriar Con la ayuda de 2 tenedores, comenzar a desmechar Reservar Cortar en trozos la otra cebolla y el ajo Picar perejil y las alcaparras finamente Llevar a la licuadora el pollo desmenuzado, la cebolla El ajo La mayonesa El queso crema Dos cucharadas de perejil y de alcaparras Licuar a velocidad media hasta obtener una pasta homogénea Llevar a un recipiente o fuente y tapar Dejar refrigerar por lo menos una hora Servir para untar en las galletas saltín Noel maíz Recuerda que esta receta también va muy bien con las variedades saltín Noel queso y mantequilla